Hola a todos mis queridísimos Lones, soy Minus77, estamos aquí en Lady Games, esto es Red Dead Redemption, episodio 8 La última vez que jugamos nos quedamos con que habíamos estado, bueno, que habíamos atacado a una señora A ver, suena mal, pero es una misión de la historia en sí Que también puedes pasar y no matarla ni hacerle nada, pero no es nuestro caso No sé si en el anterior episodio nos pusimos, vamos a mirar, nos pusimos esta ropa o fue en otro anterior Creo que es esta A ver que tengo Por si acaso me voy a llevar una escopeta, una escopeta de corredera No sé cuál es mejor Espera, es que voy ¡Ay! No, espera un momento ¿Dónde está algo súper importante? Por aquí es, o sea, yo había escuchado un oso por aquí Ah, simplemente un tronco ¿Ves? No sé quién es el malo, tú, Ethan, Edgar o Ezra Continúo a decir, mamá, te obtenemos un nuevo lugar ¿Todo lo que quieras? No es como si nos cortamos dinero No quiero un nuevo lugar Tengo todo lo que necesito, justo aquí ¿Cuántas veces, Elijah? ¡Cállate tu boca, o lo que te lo corto! ¡Cállate! Hay gente... Bueno, que yo esta misión ya la he hecho O sea que no me sorprende nada, ¿eh? ¿Por qué no se mueve? ¡Cállate! ¡Joder! ¡Joder! ¡Hostia, vieja! ¡Seguro! Aquí, señora. No pasa nada. A la señora no sé si la podemos matar. No sé para qué la vamos a matar pero bueno. cambiar sombrero no me interesa coño que puedo hacer esto para uuuh ah vale que la he cerrado en plan de coño oye es 73 pavos ya está se está poniendo tonta che habrá armas por aquí no me acuerdo si había armas me han ratuteado algo oh había algo más por aquí eran bandidos o sea eran bandidos o eso creo lo importante es que ya ya no pasa nada hostia los pollos me interesaría matar los pollos más que nada por algo de comida nada nada bonito pero que son pollos tío o sea que es comida que me dan un huevón o sea no me jodas o sea a ver que no me dan dinero me refiero que que es carne de pollo que con la carne de pollo cojo cosas porque no puedo porque no puedo hacer esto mientras que tampoco se hace así pero bueno estoy escuchando otro pollo eh queréis un pato ahora tenemos pato que me da comida un ganso canadiense pero no intuyo que estamos en la frontera Canadá Estados Unidos intuyo ¿sabes? madre mía la masacre de los pollos no estamos aquí no soy soberano de los pollos aquí puedo hacer lo que me dé la gana a ver tampoco puedo hacer lo que me dé la gana pero eso sí no puedes aprovechar todas las partes de este animal porque no tienes espacio para guardarlas vale pues no lo cojo no lo cojo más a ver zurrón mantén pulsado cuadrado para deshacerte de objetos que ya no quieras zurrón que objetos ya no quiero esto me da pasta eh le puedo prender fuego a la casa no me acuerdo no me acuerdo si el fuego se extendía voy a verlo quizá no o quizá sí a los cadáveres eso desde luego lo estamos viendo pero dentro de la casa parece ser que no que para acá no corras porque no tengo ni analizado mi caballo ya no puedo entrar en la casa uy claro que puedo no puedo llegar más unidades de estos objetos ¿veis? o sea yo quiero ver si puedo prender el fuego a la casa entera eso me pasa por valenciano eso me pasa por valenciano eso me pasa por valenciano y por su normal me he quema olivo está la guacha aquí detrás ahora creo que podemos volver o sea no sé si habrá nueva cinemática puede que haya nueva cinemática no lo sé 10 minutos y vamos para hacer esta gilipollefe has abandonado al animal legendario visita al perista y al trampero más cercano para acceder a la piel y las partes de mejor calidad para crear como que ha abandonado donde has dejado el puto animal eso desgraciado la encarraron una carta página del álbum de watson el serif ofrece una recompensa de 500 por la cabeza de ezan watson elgar watson escapa de prisión ahora antes de que lo ahogue si yo quiero girar puedo ah ves eran fugitivos hostia que se había hecho una puta pared con titular la vieja estaba orgullosa de que sus hijos joder escúchame yo no he dejado esto así ahora sí hay un periquito habéis oído ¿no? espérate que voy a mejorar me voy a tomar algo para el corazón ¿qué es esto? vale sonó griscol joder que susto me ha dado esto no tiene el fusil de Springfield tenía mira ¿no? dejad de discutir pero bueno pero bueno pero bueno toma por culo ya solo queda uno ya está ¿esta es la vida del salvaje oeste? me pican los ojos me pone triste ver todo esto mentira que son unos putos animales estos cabrones estos cabrones no los podemos cargar cuando queramos coger hombre que no trozo de pan no puedo coger un trozo de pan te podrían dar la oportunidad en rollo en plan no puedes cogerlo pero sí te lo puedes comer ¿sabes? por aquí no había yo creo que por aquí había osos ¿por aquí había osos o había no hay ningún rastro de animal bueno vamos a ver si tenemos algo por el mapa cercano esto no sé lo que es así que podemos ir a verlo eh es un cartel de se busca vale pues vamos a ir a por el cartel de se busca ahora pero estamos muy cerca de ahí así que y de paso si de camino encontramos si de camino encontramos algún animalillo guapo le podemos reventar la cabeza para venderlo más que nada eso es no a ciervo o a lo que sea a lo mejor está pasando las montañas venga sigue con cuidado está muy alto quizá tenga yo muy alto un volumen ahora es que ayer como estuvimos jugando al apes el alboróhala en un directo quizá no hay ni un puto animal tengo para poner cebos vendedores de olores cebo para herbívoros cebo para herbívoros sí para herbívoros lo que puedo hacer ojo lo que puedo hacer es ponerlo aquí e irme para allá y pegarle un tiro desde lejos aquí ojo 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 yo lo he puesto ¿verdad? no hay no hay a ver yo suponía que no iba a ser un me suponía que no iba a ser un so facto pero coño yo he visto el ganador proyectado de las elecciones vaya pero si yo lo he puesto ¿no? bueno pues nada vamos a ponerlo un poquito más alejado a lo mejor a lo mejor esto lo ha asustado ve dedos a ver que tiene un poquito de calor como aparezca ahora un bicho me mira me mato vaya veis yo estaba escuchando algo todo el rato ¿dónde están esos cabrones? ¿se supone que intentan venir los putos lobos? hostia pues cada vez lo escucho más cerca ahhh filho de puta ahora ya te veo ¿dónde está el otro? vale va que nos llevamos dos lobos guau ¿hay animación de sangre en el agua? ojo 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 algo se ha visto ¿no? habría estaría bastante bien en plan un chorretón de sangre por todo el agua es verdad voy a irte luego en buen estado la necesitaba en perfecto estado pero me sirve así vamos a por un caribu de esos prefiero las pieles prefiero las pieles a llevar un animal entero o sea me gano más así ves allí como tengo tengo tres tres tiros tres pieles cinco animales hola tengo que bajar a comprar ahora vuelvo vale yo este o sea este tipo de juego o sea el red dead como tal el online prácticamente lo jugaría simplemente por un rollo en plan de me aburro ¿quieres hacer algo? vamos a jugar al red dead ya está o sea no es en plan de que sea algo habitual sino simplemente algo para desentenderse en plan de olvidarte un poco de de la monotonía cosas así ¿sabéis lo que os quiero decir? mira aquel mira aquel mira aquel madre mía ¿cómo estás muerto cabronazo? sí que están muertos sí tío que iba ahí yo compañero vamos a ver si podemos conseguir algo más nosotros con calma ¿qué es eso? qué hace estaba cazando el animal me lo llevo eh pero bueno, ¿caballo? ¿acaba de pasar? he ido para allá, he ido para allá ¿veis? ya está porro americano, 3 escúchame, que esto es un perro o sea, no me jodas cocinar, soltar me lo voy a llevar en... lo voy a despellejar no sé por qué te dejan la cara o sea, joder, que no soy yo cazador pero bueno vale, ya nos podemos ir vale, vamos a salir hay un caminito aquí, ¿no? parece hay por aquí vale no sé dónde vamos he frenado porque me la pego caballo, no me interesáis ¿qué es eso? un alce es un macho de cola blanca 3 aaaah que aquí tienes que saber que... joder, o sea que ya no es solo mira, pues no lo sabía yo eso que ya no es solo matar bien a las presas sino tienes que saber qué presas tienes que coger porque hay unas que son de menos calidad y otras que son de más no puedo entrar me parece muy mal me han hecho perder el tiempo solo porque me han puesto uno ahí madre mía, últimamente le das duro al streaming últimamente no de hecho yo creo que le doy cada vez de hecho creo que le doy cada vez menos tengo que ir a la carnería lo que pasa es que le suelo dar los fines de semana nada más y ahora de momento porque no hay temporada gorda de exámenes mierda vale uff pensaba que me mataba si es que antes veía más a Ángel si Ángel en cuanto acabe temporada de exámenes Ángel sí que le va a volver a dar Ángel tiene un montón de listas hechas que se vuelve loco si no las cumple ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa a este? ¿qué le pasa a este? se levanta por ti si te vayas si te vayas uy 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 guarda el arma azul ¿sí? he estado esperando queee queee macho tiene que ser ese tipo de persona y tanto confía en mi chico no hay tantos buenos hombres hazte uno de los buenos gracias señor espero que estés bien ves cuando hacemos misiones de esta nos sube el olor un huevo pero cuando de repente mato un conejo me lo baja a 300 tiene sentido tiene sentido vamos media hora media hora y solo he cazado me pasa lo mismo siempre se me va el salto al cielo no 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 coño ¡Ah, que no se mueven, putas! ¡Con tus tripas! ¡Ah, te van por culo! ¡Ah, te desangrarás por alguna esquina, jo puta! No lo iba a poder cargar en el caballo, eso desde luego, pero... Podía arrastrarlo con una cuerda hasta el pueblo. Eso siempre. Tengo la botella aquí al lado y me voy a pegar una hostia. Oye, ese caballo blanco. A mí no me ladra el gente, pego una pata que te envío para cuenca, ¿eh? ¿Qué pasa? O sea... ¿Por qué me sale la misión aquí? ¡Ese caballo blanco! Aquí lo bueno es que hay un montón de... De primera pata, ¿eh? Podría robar el caballo blanco. ¿Pasaquina de trabajo o qué? ¿Solo porque está bebiendo? ¡Venga ya, hombre! Buenas tus noches. No amenazas. Que te escupo, ¿eh? Te ahogo. Ay, este cofre lo abrí yo. Dulces. Aquí era el cofre donde se... Se dio un poco la cosa. Aquí no hay nada. ¿Me está siguiendo el chucho? Ya volveré a ponerse el caballo blanco. Tú no te preocupes. Aquí no hay nada. Bueno, volvemos a Astralberry. Venga. Que tengo que... Que se me... Que se me ponen malas las pieles. Ah, pues el caballo está que no puede, ¿eh? Casi. Ah, pues ahora sí es correcto. Ah, toma, procuro ya. Hombre, no. No voy a hacer yo la carretera. Venga ya, hombre. La carretera solo se hace en el precio de la vida. Jopetas santificados. Aquí tienes una puta jopeta. El primero que te venga... Por aquí. Compañero. Compañero. Ay. ¿Para qué voy a coger la carretera? Dios, que voy a... ¿Qué es eso de allá? ¿Esto de aquí? ¿Estoy viendo yo desde allí? Pues... No creo que sea Blackwater. Además... ¿Y tú doy si humo de dónde coño sale? Ay, pues sí que hay un Blackwater. ¿Y a qué he ido allá? Vamos a ver yo guardé donde sale el humo ese. Porque está aquí al lado. Relativamente aquí al lado. Ah, pues sí está aquí al lado. Se ha asustado. Ah, ¿dónde se va a dormir tú? Con cuidado de no matarnos. Y atravesa la montaña entera. Acabo de pisar un... Culpa de mí, ¿no ves? Se ha tratado de esos obstáculos en 15 segundos. No me jodas, compañero. De repente hay veces que veo una luz roja y digo... ¿Qué coño es? Es el puto mando. ¿Dónde te vas? Aquí me había aparecido la opción de algo, ¿no? ¡Hay un Missy! El Missy, ¿cuánto me dan por él? La verdad que era bastante feo. Creo que le haría un favor al mundo si lo mataba. No, pues nada. Aquí no se puede quedar uno, ¿no? Pues hala. Vamos a... Al hotel. Buenas tardes. Alquilar una habitación. Puta madre. A ver si podemos sacar algo de provecho. Haz que de serpiente. Bien. ¿Qué es esta por acá? Anda, si tengo terraza y todo. Puta madre. Vamos a dormir. ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso de dormir? ¿Qué es eso de dormir? Ah, vale. Por si no quiero llevarlas todas encima de caballo. También puede ser perda de mierda. Vamos a... Por la mañana. Aunque va madrugar en... Aunque, vale, va... Amanecer en nada. Pero en cuatro brazas, Arthur Morgan, vamos, se come el mundo. Eso... De seguro. Está yendo mal el directo. Sí, ¿verdad? Bueno, pues voy a pararlo un segundo. No sé por qué está yendo mal, pero bueno. Lo paro. Y ahora continuamos. Voy a poner... Vale. Bueno, no era mi intención, pero... Se ha entendido. Sí. Sí. No, no! Ese hombre se va a morir, no? No pasa nada Te vas a ir a desangrar, hijo de puta Bueno, te apañarás, gilipollas ¿Qué te pasa por jugar? ¿Eso pasa? ¿Qué? No, no, si lo he quitado para reiniciarlo A ver, en un ratito lo volveré a poner A ver, que era un conejo o algo Un placer, coño No me interesa esto Vender todo, dos pavos Bien Los peces, coño Tienes, de luego, un buen estado Puta madre, fuera Carne corregosa Hasta de aquapiti Buenas tardes, caballero A ver que te puedo vender Esto es lo que Lo que compra Para armas, eso no Los puros tampoco De momento va bien Puedo comprarte armas Parece Ver catálogo Vamos a ver si Tiene ya el directo una vez Uy, armas Revolveres Ya está, es lo que tienes tú Aricón de playa No me interesa ¿Qué pasa? Se está escuchando pura Pasa Joder, macho Estoy siendo amable Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Joshua Brown Se cae, va a tirones Ya lo sé O sea, no sé lo que está pasando No lo sé Si será internet A ver, puedo Probar a reiniciarlo ¿Tú estás haciendo algo en internet? Se va a poner Voy a probarlo Pues nada De corto Voy a Vamos a esperar otra vez A ver si funciona o no Está lloviendo, ¿verdad? Puede ser que sea por el tiempo Eh Leer Se busca recompensa De 40 dólares Joshua Brown Se busca vivo El famoso doblista Se le busca por muertes ilegales Brown Es de construcción media Tez oscura Y lleva bigote largo ¿Qué? ¿Qué? Yo, mira Espérate un segundo Vamos Eh Dademe un segundito ¿Vale? Voy a Un segundito Y enseguida volvemos Pero bueno dolphin Se FORO Voy a Toda ¿Qué? Lo ¿Qué? Es Gracias. 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 Bueno, pues vamos a por él. ¡Qué pete para acá, coño! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿A dónde es...? Allí, ¿no? ¡Ata, coño! Allí es donde Mike can roll, ¿verdad? Acto doméstico americano, buen estado. Buen estado no es perfecto, así que... A ver... ¿Dónde estoy...? Bueno, estás aquí al lado. Voy a reventarte a patada. Lo que no sé es por qué no te han enviado los agentes a por ti. Están literalmente al lado. Nena, ahora puedo hacer lo de las diligencias. Eso me va a venir de puta madre. ¿Qué está aquí, coño? Hostia, que se va la... ¿Se ha perdido con el ciudadano? Ya, ya sé que se ha perdido. Acabo de matar a... Bueno. Espero que no seas mala. Ay, se lleva el caballo la puta. Este es el exagio. Vale, voy a... Voy a darle para que se reinicie el Wi-Fi. ¿Qué? ¿Qué? ¿Para que se enchufe? No, no, para que se enchufe. ¿Qué? ¿Está enchufe? No. ¿Sí? ¿Pero el Wi-Fi? Ahora sí. ¿Qué? No, pues no sé dónde estaba esto enchufado, pero el Wi-Fi estaba apagado, ¿eh? No, pues no sé dónde está. ¿Qué? Y este, por desgraciado. No pasa nada. Aquí hay muchas personas que no lloran la muerte de ninguno. Quisiera esperarme a ver si se me conecta el ordenador al internet. Más que nada por sí. Más que nada por sí esto ya está. Un segundo, que están ritando para hacer animales todos. Ya está. A ver si funciona, ¿eh? Vaya, el ordenador no se acaba de conectar. No sé por qué no se... Si se acaba de conectar el ordenador al internet, ¿no? Mi intención era llevarme a dos conejos por delante. ¿Por qué no se conecta? Sí, internet. Bueno, tardará un poquito, sí. Vamos a... Vale. Total, esto es una visión de Chichinago. No pasa nada. Ay, coño, que esto es otra. Vale, en teoría ya tenemos internet, así que vamos a probar a ver si funciona el directo. No, no, se te acabó de dar. Ah, yo sí. Ah, yo voy por red. ¿Va ahí ya? No, 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 no. no i'm lost it's a long story can you find the carvings i have no idea you mean these yes yes yo me traigo una de un ángel creo no i need all of them then i'll pay you handsomely let me sketch these down no i can't find the rest of what i'm sure you can't sport i'm sure you can't francis sinclair arthur morgan is that when it rains I always have problems with the directs when there's a bad time I always have problems with the directs I don't feel very well that's a gilipolle but it's true but hey what harm could it do no I don't know this is the mission of the time well no it's well let's go to a pistolet no I've played that mission that mission is to find a guy in the time it's a theory it's a theory nothing else because in all the rocks aparece a man and says that it is this person that we just talked about with her but it's a theory like another one well now that we are here I see if I can't carry it it's true I have to kill it well as I can't carry it much over here I can carry it I got four kills wait 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 I'm going to kill it I'm going to kill it and I'm going to kill it what is it? ¿Dónde están? ¿Lo coges? ¿Dónde estás metido? Al menos ese sí que lo puedo despellejar Ya tengo El A6C Valhalla Precargado Pero ya me dirás tú Porque sale un lunes y no un viernes Por no ser El corona El corona ha hecho que las empresas sean muy raras Ya Por decirte cualquier chorrada El cabrón este sí que se lo ha liado bien Corre, ya me estoy descargando a Valhalla ¿Eh? ¡Ah! Que sí, la Watch se está descargando Valhalla Le tengo que enseñar yo O se está descargando Voy a cambiar el título No quiero comisiones en la Play Y ya me voy, Bounty Hunter No estoy aquí para matarte No sería No sería No te preocupes si estuvieras No hay una manera de salir ¿Qué? Hoy es el truco O si O si O si Lo dije Tiene que ser No sea fácil Ay, es verdad que no había que matarlo Tenía que matarlo Agarrar punto de control ¿Qué tengo que hacer? Ah, pegarle un tiro en el arma O en la pierna ¡No aquí, hijoputa! Pues ha sido bastante fácil, no os voy a mentir ¿Qué tienes aquí? ¿No puedo usar esto, el torador? Que te estés quieto, hombre Coño, que yo lo que quiero es Bueno, lo voy a dejar Va a haber el directo, ¿no? O sea, no tengo ningún... Bueno, sí En el momento sí que hay un fotograma perdido Bueno Varios Venga, va, campeón Que no se te haga mal esto Que calles, hombre Bueno, por si acaso voy a coger el rifle En 15 segundos Uno de tres Me voy a matar a un jabalí porque no me hace falta Sí, pues, toma Venga, te queja, te queja Mira Mucho te estás poniendo tú ya por delante ¿Qué coño? ¿Qué coño? No puedo coger el animal Yo he pensado, yo iba a arrastrarlo Madre mía Que va pa' tu casa Ya está No, no está, no está, no está Ahora parece ser que sí ¿Por qué no lo tiras al río? ¿Lo ahogas? Si dices, es que se me ha caído Me han atacado Y pues mira Vamos a apretar el culo No sé qué me ha dicho No sé qué me ha dicho Aparta ¿Este es Maika? Parecía que sí No tengo un cantador, vamos Sí Espérate que te pille por banda y verás Buenas tardes Buenas tardes Lo tiro por las escaleras De repente Ay, se me ha caído Por aquí Por aquí parece ser Yo no podría cargar a una persona así Eso Eso quiero ¿Qué pasa si la apuntamos con un arma? Absolutamente nada No importa Tres panes de mierda todo Tú La pasta Hijo puta Hijo puta Venga Acabazcarla Ahora tengo ¿No? Dios que Lo del sistema de honor de este juego Hay veces que no lo entiendo ¿Dónde tengo Misiones? Black Bell Pilly Midnight ¿Sólo tengo la de John Marston? Emerald Ranch ¿Podría pillar una diligencia? Que voy a pillar una diligencia Porque paso de hacer todo el reto Apartes, hombre Emerald Ranch Rancho Emerald No es M90, compañero ¿Y mi caballo qué? ¿Puedo saltarme el viaje ¿Verdad? Vale Menos mal Digo Hostia Como sea un viaje en plan En el que ni siquiera me puedo bajar Y yo digo Vale Apaga y hago un off No creo que me puedan atracar Mientras viajo en diligencia ¿No? Coño Tengo filtros Para No sé ni lo que es esto Una entrada de diario A ver la nueva entrada del diario Este ya lo vimos Una serpiente Cuando ayudamos a estos Vale Ok 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 ¿Qué coño es este? Mira lo de la herradura He conocido a un hombre Francis Sinclair Que quiere que encuentre Unas extrañas Ah, vale El pavo ese Ya no puedo mirar más Vale Había algo por aquí, ¿no? Pues no Alperista, alperista Comprar No Vender Eh Todo Joder Me he dejado antes así Las cartas estas Las estampitas Las podían Las podían enviar ¿No? Se me ha caído el móvil Y hay veces que me Me avisa de cosas Ok ¿Ves? Este tiene una estrella Y este tiene dos estrellas No me sirve de nada ¿Rata? Berrendo Ya me va a asustar Esos animales, ¿no? Esos animales, ¿no? Están disparando por aquí, ¿verdad? Están disparando por aquí, ¿verdad? ¿Tienes esto? Ah, vale Ah, sí, espérate Ahora de repente No No ¿Verdad? No You've got no time for me. I tried to find your work, but then you're off cutting jobs with other folks and your boy Sean doesn't get a look in. Guess I don't want to get shot, that's all. Ah, you're a real fucking funny shit, Arthur Morgan, eh? Real fucking funny. Calm down. You better sleep with your eyes open. Yeah, well, you're gonna sleep with your chest open if you ain't careful, boy. I love you, Arthur Morgan. I love you. Come on, take a shot. Come on, take your best shot, please, eh? Come on, take a shot. And then come on the raid, witches. Raid? Don't be playing Kai with me, son. It's unbecoming. That bloody train you and him has set up. What are you doing out here? You're going to meet them. Oh, that. So, Marston told you we had a big shot. I'm going to make sure. I'm in calmness. If I take you, I might as well bring Maka along. Now compare me to that oily tour again. You're a dead man. Fair enough. Anyway, Arthur, what's your problem with me? In fact, don't tell me, I already know you are threatened by me. Threatened by me? And your youthful vigor. It intimidates you, does it? It's a story as old as the hills. The changing of the guard, the fading of the light, you're toast, old man. Okay. And what are you? I'm the future. In all its glory. Good luck. Good luck and shut up. I'm going to get some rest before the nightfall. We'll get some tisulat, what happens? And it's not happening. Nothing happens. Wake up, you lazy son. What are you doing here, kid? I'm coming, John. I'm the job. I said you weren't coming. Yeah, well, Arthur says I am. And it's his party boy, so come on, let's go. Me and the big cheeses love it. Can't wait to slit some bastard. One second, eh? No. Jajaja. Are we ready? Yeah. Train's due through tonight. All right then. It's on. Charles? I'm ready. We're going to go with that man. Ah, for sure. Let's go earn some money. Yep. Ah, it's true. We're going to go with that man. All the horses on tethered? I think so. Good. This should follow on behind us. You find a good spot, Wolfman? Yeah. Follow the trail southwest. There's a spot that's... Puedo mantener la cinemática? They see this block and the tracks, they'll stop soon enough. Apparently, picks up new team guards in the state line, so... It shouldn't be too much the way Johnson deal with it. You're going to get it. You're going to get it. You see? This is what I mean. I disappear for a couple of weeks and you cut me out of all the action. Just the action that requires a break. Last time I went to the table, eh? Ah, you're a funny fella, John Marston. My folks, eh? You had your feet up the whole time playing sick and fondling that new scar. Like you're going to buy a breakfast in the morning. You don't know what you're talking about. We're left here. Towards roads. Stay close on this. Wouldn't want you getting scratched by a squirrel or something. That could put you out of commission for the rest of the year. Why do you have to speak so much? It's... Incessant. Of course, I've still got some blood in me veins. You old bastards have forgotten how to live. I blame you two for rescuing them. Far too much trouble for what we got out of it. Yeah, there's a whole army of bounty hunters that bring in Sean McGuire. So, anyway. I have to clean this. And look at me now. And I'm gonna see. Back in business boys. And you know. My dad always used to say. No. 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 No, no. 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 No, no. No, no. No, no. No. ¡Qué maldito! ¡Vamos a hacer una trago! ¿Pero estás enfermo? ¿Por qué te paras ahí si no para? ¿Y si está el tío ahí en plan de mirando hacia otro lado y no está viendo las vías? ¿Pueden pasar tantas cosas que te pueden llegar a apropiar? ¡Qué chulo paso! ¡No puedo saquearlos! ¡Buenas tardes caballeros! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Estás seguro que está en fin! ¡Estás robando! ¡Vamos a volver rápido, gente! ¡Vamos a ir a la mitad! ¿Por tu dinero? ¡Nos demás! ¡No tengo nada! ¡Vamos a tener un chato con Romeo y Juliette! ¡No! ¡No! ¡Voy a pasar de esto! ¡Por favor, no me ayuden! ¿Cuál es el problema aquí? ¡Estamos muriendo! ¡Déjame esto! ¡No hagas esto! ¡Déjalo a él, por favor! ¡No te pongas tonto! ¡Los vecinos también! ¡No te pongas tonto! Joder, porque todo el mundo se resiste Que solo estamos robando No le vamos a matar Algún nos va a sacar un arma No me acuerdo quién, pero no puede ser que sí Vale, vale, 260 Ah, tira, coño Ah, claro La parte pobre ¿Me van a atacar? No me acuerdo, es que no me acuerdo de esto Oh, esto es nuevo ahora Saquear Hombre, no A ver qué hay por aquí ¿Aquí? Por un puñado de dólares Uh, eso es una peli A ver si A ver Es un buen método, la verdad Aquí estoy obligado a... No puedo saquear ya que Lo de bolsillo Es una pieza de oro Ah, vale, yo no lo había visto esto Coño, nos vamos a ir Espérate, hombre Un puro Subo tabilletes Uy Coño ¿Y objetos? Un segundo He mejorado lo de Dai Así que Wonder Wonderful Apex con Core Pero eso no es un título Eso el título no vale Tiene que ser un título con razón Pensaba para que vengas a jugar al Apex Pero tú no estabas malo No Si jugamos luego a algo Va a ser al Valorant La Wacha se ha instalado al Valorant O sea ¿Te funciona? Más o menos Pues entonces habrá que le bajemos los gráficos un poco al Valorant Y ya está Pero no antes de tiempo Vamos a esperarnos un poquito Wow Que bien se me da esto Pero ahora no es de marica Nosotros somos hombres Vale, tú avisa Vamos Le pega un tiro en el testículo Madre mía Qué asco de arma Joder Tengo curiosidad ¿Qué pasa si hago así? Vaya Bueno hijo puta El último no ¿Puedo hacer que se explote? Quizá me ha matado a alguno de los míos Has atacado John No atacar como tal Pero sí comprendo que la misión se haya cancelado por eso Tiene sentido Tiene sentido El mal sentido del mundo Más oído del mundo Más oído del mundo Y ya está Ya hemos salido del condado Puta madre No sé si esa persona habla en este momento con las autoridades o qué ¿Está en el 500 pavos? Nada mal ¿Está cerca del mapa? Nada cerca del mapa Vamos a guardarlo por aquí A ver, corten por culo Yo me voy a dormir aquí Bueno pues vamos a cortar por aquí el vídeo Se vuelve a ir el directo, no sé por qué Vamos a cortar por aquí el vídeo Así que sí, porque está volviendo a ir mal Y llevamos una horita Perfecto Bueno pues, lo dicho Vamos a cortar por aquí Así que como digo siempre Chao